Bueno, esta es la asamblea anual de la Agencia de Desarrollo. Se presenta la memoria y balance de la agencia y se eligen las autoridades. La verdad es que el resultado de la agencia es muy satisfactorio. Ha habido muchas actividades que desde la agencia se han desarrollado a lo largo del año, desde capacitaciones, actividades, participación en ferias, que de alguna manera contribuyen a desarrollar la actividad empresarial en la provincia. En ese contexto, bueno, se habla de ir al interior también, ¿no? Sí, el presidente Enrique Zanin mencionó en su discurso final la necesidad de que la agencia también pueda aumentar sus actividades en el interior. Hay un conjunto de pequeñas y medianas empresas que también son demandantes de las actividades que tiene la Agencia de Desarrollo y de alguna manera el acompañamiento que siempre el gobierno provincial tiene facilita que el contacto con los distintos funcionarios se materialice a través de la propia agencia.